En horas de esta tarde, cuando la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá medidas de coerción al merenguero de calle Antonio Piter de la Rosa Omega, acusado de golpear a una periodista y un camarógrafo de la cadena Univisión. El tribunal espera que el Ministerio Público solicite las medidas de coerción. Lo que yo dije ayer es sencillamente que la conciliación debe ser el norte de todo litigante. Las mejores salidas son las salidas consensuadas o amigables. Hasta ahora no hay ningún tipo de acuerdo. Ahora, si se aproximan a nosotros con esa finalidad, lógicamente nosotros discutiríamos la posición y como no tenemos capacidad de deliberación en ese caso, sino que quien tiene que decidirlo es Omega Percep, sencillamente le tramitaríamos a él las inquietudes y él las sopesaría. Es que todavía no se ha hablado de eso, porque es lo que eso tiene en todo momento, que él es inocente, que él se lleva muy bien con la prensa, que la prensa lo ha elevado y que él en ningún momento va a reñir con la prensa. Y estamos a la espera de ser convocados para la audiencia ante el juez de la instrucción para ver si se le impondrá alguna medida de coerción frente a los hechos que se le señalan. Omega está detenido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ¡Gracias!